No hay nada de felicitaciones, el primer triunfo de Juan Loreto en la liga, en su debut en una liga nacional. ¿Qué te dejó el partido, la presentación de hoy día? Bueno, la verdad muy contenta con tu suspecto, aunque no hubiéramos jodado más, ¿no? Yo creo que deberíamos dar más, mañana es un partido contra el Hamza, creo que ahí ya iríamos a dar todo. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué viste hoy día? ¿Qué deficiencias crees que aún tiene tu equipo y que se pueden mejorar? Creo que es un poco más de coordinación con el Armado, porque era la de México, todo mucho mejor, señor. Yo creo que lo confiar más un poco más y se queda mucho mejor. Tú vuelves a la liga nacional después de una temporada de ausencia, ¿no? La temporada pasada no llegaste a participar y ahora te hemos visto muy activa, estás en todos lados de la cancha. ¿Cómo te sientes tú físicamente? Bueno, gracias también a este tiempo que he dejado este campo, he estado en Atlético, Atlético de la Apera Superbuna del disco y bueno, eso me ayudó también un poco físico, ¿no? Cada vez cuando te damos sola en la escuridora. Dime, ¿estás viviendo en Kayali, que es donde está el equipo, ¿esclenas con ellos o simplemente te juntas acá en Lima? Casi un buenísimo elio ha estado ya. Yo aquí patrán, si acá está bien fría. Bueno, listo, gracias a nadie, mucha suerte.